buenos días señores os voy a enseñar el regalo que me ha echado el guarda para los reyes amo el guarda y su señora eh los dos porque si el guarda me lo quiere echar y si el señor le dice que no pues no me lo echa lo voy a enseñar a mucha gente que no le va a gustar pero a mí me gusta los que sean catedráticos del perdigón a lo mejor no le gusta pero a mí me gusta le dije al guarda un día me dijo voy a comprar unas aulas de perdigón porque estas verdes son muy malas y yo le dije a mí las aulas que me gustan esas bonitas esas tan bonitas que hay de madera esas aulas son muy malas esas son muy malas después esas son las que a mí me gustan las malas esas y aquello que iba así yo le dije pues esas aulas a mí me gustan mucho tío esas aulas para tenerlas en un salón las aulas perdigones de salón son muy bonitas y me decían vea pero esas aulas las ven los perdigones que para acá que para allá le digo como el perdigón de las aulas sean buenos aquello que iba así y yo le dije marrante por favor lo estamos grabando y yo le dije a ver si me dejas para ir tres o cuatro aulas hombre a lo que te las doy digo vale pues tienes aulas a ver si me dejas tres o cuatro aulas para para yo meter los perdigones ya a lo que ya de que eso te las doy y me dijo él que para los reyes y me iba a regalar una estatua y me iba a regalar una estatua siempre una estatua con los tres perdigones y una en la cabeza de doble en el hombro te voy a regalar una estatua ya me la trae en un camión y le dame en par de estatua que yo no quiero estatua y se me presentó con la estatua mira que estaba con el truco mirad qué preciosidad de jaula esta me la ha regalado el guarda mirad qué preciosidad de jaula con barrante aquí metido una y otra hasta el perdigón lo he bautizado ya y hasta el perdigón me ha dicho el guarda que le ponga sentencia por sentencia le voy a poner el perdigón este barrante y sentencia pues eso es lo que me ha regalado para los reyes muchos me dirán que son muy malas pero a mí me gustan mucho más que las de alambre y más que las de ninguna sus aulas su casillero y su todo su bebedero y su todo y eso de que me dicen algunos que los perdigones de salón que si graba uno que los perdigones de salón los quiere ver en el campo para acá para allá porque me canten en la lata me canten en el bote ya lo demostraré ya lo demostraré y otra cosa que me han regalado tengo aquí ya una cosa cojonua eh esto me lo ha regalado mi hijo como un actor de televisión que hay aquí un bicho con un aro a mí me está dando a la vez que aquí un aro esto es cojonu tío esto es para grabar cuando venga el perdigón que si viene para acá que si viene para allá grabo de puta madre con él se sube para arriba se baja para abajo aquí como un actor de cine bueno quieto ahí ahí estamos bien le doy aquí pin de otro color le doy aquí pin de otro pin de otro pin apagado pin ascendido pin un color otro color otro color májalo májalo quieto que ay májalo quieto que me delumbro ahí con un mochuelo vamos a ponerme un color como cantan los perdigones ay 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 alud ambiente pues estos señores que me dicen de que el perdigón es de salón y no es de salón lo tengo que demostrar eh haré vídeo con el perdigón de salón a ver si canta o no canta pena que salga a la caza ahí voy a ver si canta o no canta el que yo digo que canta canta ese y este y sentencia eh vamos van a salir el primer día los dos y se lo tengo que demostrar al guardia a su amigo el catedrático perdigonero de Málaga a ver si canta el perdigón no canta pues bueno señores voy a darle un poquito de picaero ahora lo voy a sacar a la calle que vaya moviendo como al gazpacho ahora los voy a coger los dos los pongo ahí con un chico chico se va con un perdigón con el perdigón que se vaya ese es más valiente que el otro porque con uno pero que el chico lo que quiere es pelea pues el elsa de ella al que al perdigón que vea el que na pelea al otro lo vea y luego a lo mejor con el otro se van las perdigas y el chico se va con el otro pues bueno señores me despido hasta otra próxima ocasión con la jaulita del guardia y de la señora Diana Dianita somos bonitas las aulas me despido